¿Qué tal familia? La Biblia nos enseña que lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino. Eso significa que en medio de la oscuridad que podamos vivir o que debamos atravesar, la palabra de Dios es la luz que ilumina el camino y nos permite entonces llegar hasta el otro lado. Tengan todos muy buenos días en esta mañana, que Dios nos permite movernos, respirar, que nos regala un día más y agradecidos con Dios porque su misericordia es nueva, porque su palabra nos ilumina y así podemos entonces terminar la carrera bien, cruzando la meta al otro lado, dando gracias a Dios porque nos acompaña, porque es bueno, porque nos sostiene. Entonces sean todos bienvenidos en esta mañana que Dios nos regala. Bueno, hoy vamos a continuar con el libro de Juan y he titulado a la enseñanza ¿Cómo te conocen así? Resulta que la Biblia tiene muchos personajes y todos son recordados y conocidos por algo. Algunos por sus obras extraordinarias, por su fe, valentía, como en el caso de Caleb y Josué que tenían un espíritu diferente, valientes, diferentes a los demás. Pero hay otros que se caracterizan por otras características, valga la redundancia, que no fueron tan buenas. Y hoy los leemos nosotros y hoy aprendemos de ellos, de los buenos, de los no tan buenos, de las cosas malas, aprendemos de todo lo que ocurrió allí en la Biblia y me hice la pregunta si de nosotros hoy se estuviese escribiendo nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras actitudes para que sean leídas en las próximas generaciones, ¿qué se escribiría de nosotros? Me hice la pregunta porque creo que es delicado. Estoy casi convencido que allá en el cielo se escribe todo lo que hacemos aquí en la tierra porque dice la Biblia que seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Entonces algo de nosotros se debe estar escribiendo. Pero si alguien pudiera leerlo de aquí a 200, 300 años, ¿qué se leería de nosotros? De Moisés podemos decir el libertador del pueblo y el enojón que por enojo no entró en la tierra prometida, reaccionó mal y al final, pues más bien hizo algo que ofendió el nombre de Dios. O David, a David lo recordamos como aquel pastor de ovejas, luego vencedor de gigantes y luego el adulterio con Betsabe. Bueno, de todos ellos aprendemos lo bueno y lo malo, como le digo. José, esa tragedia, ese camino y proceso de dolor allá en Egipto, pero luego como Dios lo levantó al frente de todo Egipto. Recordamos a Sansón, por ejemplo, el bad boy del Antiguo Testamento, el galán que por jugar con la vida terminó sin vida. Al final venciendo a los filisteos, pero al precio de su propia vida. Recordamos a Jezabel, aquella mujer malvada con un espiritico diabólico. Y bueno, la pregunta sigue siendo, ¿cómo te conocen allá en el cielo? ¿Cómo te ven allá en el cielo? Yo voy a continuar acá con el libro de Juan y deseo enfocarme en un personaje del que predicamos poco, pero que aparece poco y en lo poco que aparece son tres apariciones muy extrañas en realidad que vale la pena pensarlas un poquito. Voy a hablar de Tomás, el discípulo llamado Tomás, que tenemos en mente siempre la escena cuando se aparece Jesús resucitado y la escena de incredulidad, pero voy a mencionarle otras dos escenas más, tres en total, que son las únicas tres veces donde aparece Tomás de una manera práctica y puntual. Pero en las tres, creo yo, nos deja saber actitudes de su vida que no fueron tan buenas y qué triste que de lo único que se hable de nosotros es este tipo de cosas, pero por alguna razón no aparece más. No sé, claramente tuvo que haber hecho más cosas y era discípulo del Señor, pero quedaron escritas tres. Voy con la primera. Justo se encuentra en Juan 14, 3 al 7. Recuerde que yo ayer le estuve enseñando sobre Jesús cuando les dice a los discípulos, ustedes no se angustien, confíen en Dios, confíen en mí, voy a prepararles una casa. Por ahora ustedes no pueden irme a donde voy. Y termina Jesús diciendo, pero ya ustedes saben el camino. Él ya se los enseñó, él ya los formó, él ya les dijo lo que va a hacer varias veces. Tengo que morir en la cruz. Así se cumplen las profecías. Y una vez que esté allá, les preparo un lugar y luego vengo y me los llevo. Pero les afirma, ustedes ya conocen el camino. Claramente se refiere a él. Entonces, Tomás, creo yo, es ese personaje que está distraído. Aquella persona que está allí en medio de la gente de Dios, que escucha lo que los demás escuchan, que mira lo que los demás miran. Él está allí de cuerpo presente, pero su mente está en otro lado. ¿Por qué le llamo Tomás en esta escena el distraído? Porque no está prestando atención a lo que Jesús está diciendo. Él no está atento a las palabras de Jesús. Y le digo que esto es común. Juan 14.3 Cuando todo esté listo, dice Jesús, volveré para llevármelos para que estén siempre conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino a donde yo voy. Y aparece Tomás. No, señor, no lo conocemos. De hecho, fue el único que dijo esto. Los demás estaban callados seguro mirando a Tomás, supongo. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La primera es una declaración firme, puntual, donde él le explica a Jesús que no, que Jesús está equivocado, porque por lo menos él no lo conoce y además los discípulos tampoco. Esta manía de hablar en nombre de los demás, ¿verdad? Yo creo que todos aquí pensamos que no. Yo me imagino por allí a Pedro, no lo dice, pero pensando Tomás, ¿verdad? ¿Y por qué me mete en su conversación? O es posible que alguno más también estuviera deseando que alguien hablara. Pero el único que se animó a hablar fue Tomás. Y primero, corrige a Jesús. No, no es cierto, señor. No lo conocemos. Segundo, lo corrige y todavía lo aclara más. Ni idea. O sea, no tenemos ni idea. Y el tercero es la pregunta, ¿cómo vamos a conocerlo? Jesús le aclara, y gracias a Dios por la pregunta, que aunque muestra bastante distracción en la mente de Tomás, Jesús la responde con aquella declaración extraordinaria, mesiánica y absoluta. Yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. De esto vamos a hablar después en otros programas. Nadie puede ir al Padre. Nadie es nadie si no es por medio de mí. Jesús le explica, no hay más caminos. No hay más personas en esta tierra. No hay más seres celestiales en este universo por el cual podamos llegar al Padre. No hay ángeles, no hay personas, no hay santos. Solo hay un camino. Soy yo, dice Jesús. Más claro ni el agua, ¿verdad? Solo hay un camino. Solo hay una verdad, dice Jesús. Soy yo, en medio de la relatividad, del relativismo que existe. Mi verdad es lo que siento. Mi verdad es lo que creo. Mi verdad es lo que quiero. Falso. La única absoluta verdad es la de Jesús. Y el único en quien hay vida y vida eterna abundante es Jesús. Esto es lo que establece Jesús. Pero, lamentablemente, Tomás está distraído. No había escuchado ya Tomás todo lo que había dicho Jesús. No había prestado atención. Esto de orar solo por compromiso, pero no estar atento a lo que Dios está hablando. Esto de leer la Biblia solo por salir del paso, pero no estar atento a los mandatos de Dios. Eso de escuchar una enseñanza en una reunión de culto y dormirse. Usted sabe que hay gente que se duerme en los cultos. Nunca en mi vida voy a entender eso, porque la reunión dura hora y media, pero en un partido de fútbol no se duermen. Bueno, eso nunca lo ven, que Dios sea el que juzgue. Bueno, si a Pablo se le durmió un niño mientras estaba predicando, es normal que a uno se le duerma gente también. La pregunta interesante, en realidad, ha motivado, como le digo, a que Jesús dé una declaración maravillosa. Pero también me recuerda una escena, la de Marta, la hermana de María, cuando se puso a hacer de todo en la casa y limpió sillones y quitó telarañas y lavaba y chapeaba, decía la abuela. Y allí Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con demasiadas cosas. María, tu hermana, escogió la mejor parte. Esa nadie se la quitará. Esta expresión de que Jesús exhorta a Marta por estar haciendo los quehaceres, pareciera ser que le está diciendo no haga nada. No es cierto. Jesús no le está corrigiendo que Marta sea una buena anfitriona. Marta es una buena anfitriona. Jesús lo que le está corrigiendo es no te distraigas de mí mientras vives. No te distraigas de mis palabras. No te distraigas de lo importante. No corras de aquí para allá como si yo no estuviera. Ten conciencia de mi presencia. Ten conciencia de que estoy en medio de tus acciones, en medio de tus palabras. Ten conciencia de que estoy en medio de tu trabajo. Ten conciencia de que aún cuando entras al baño y te pegas la ducha y estoy contigo, cuando te sientas a ver televisión estoy contigo, cuando te paras frente a la computadora estoy contigo. No pierdas de vista que estoy contigo, que mi espíritu, como le decíamos ayer, te acompaña, está contigo y dentro de ti. No te distraigas porque hay dos tragedias en la vida. Tragedia uno, nunca escuchar a Dios o nunca haberlo escuchado. La primera tragedia, por eso se pierde la gente, porque no escucha la voz de Dios en su palabra o de las formas en que Dios habla. Y la segunda tragedia es que lo has escuchado, pero ya hace muchos años dejaste de escucharlo. Pero eso es otra tragedia de vida y le estoy diciendo que Dios habla de muchas formas, sea audiblemente lo puede hacer. También habla mediante sentires del corazón, también leyendo su palabra mediante una circunstancia, mediante un problema que lo toma y en medio de él te da una lección mediante una negativa. Ahí está un no de Dios, el cual hay que respetar. Pero aquí encontramos una faceta de Tomás distraído. Tenía que prestar atención a lo que Jesús dice con sumo cuidado. Voy con la segunda característica de Tomás, que esta me llama la atención porque en algún momento la explicamos por acá. Ahora le explico un poquito más. Tomás el pesimista. Cuando está la escena de la resurrección de Lázaro, le dicen los discípulos, Jesús, no vayas a Judea, querían matarte, pero mire lo que dice Jesús en Juan 11, 11. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Dios dando lecciones espirituales y los discípulos no entienden. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro de verdad está dormido y que no sabían que Jesús se refería a que estaba muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y qué bueno por ustedes que no estaban allí para que ahora crean, porque voy a ir a levantarlo entre los muertos. Y aparece Tomás en el versículo 16, Tomás, al que apodaban el gemelo, no se sabe si realmente tenía un gemelo, pero así lo apodaban, Didimo. Les dijo a los otros discípulos, ojo la expresión, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Un poco zafada la expresión, de hecho no tuvo una respuesta de nadie, ni de Jesús, ni de los otros discípulos. Y uno se pregunta, ¿por qué aparece ese versículo allí? ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia? Parece en principio que lo que tiene es mucha valentía, porque la conversación pasó por medio de muerte. Los discípulos dijeron, no vayas allá, te quieren matar. Y eso le quedó en la cabeza a Tomás, vamos a morir, vamos a morir. Eso le quedó en la cabeza a Tomás. Tomás escuchó que era posible que a Jesús lo mataran, claro, y si voy con él me van a matar a mí. Allí quedó su pensar y después de allí se olvidó del cuadro completo. Se olvidó de que Lázaro estaba muerto, se olvidó de que Jesús iba a resucitarlo, se olvidó de las palabras de Jesús, se olvidó de que dijo, qué bueno que ustedes no están, ahora que vamos, ahora van a creer. Se olvidó de todo y esto entonces me hace pensar que Tomás era un poquillo pesimista. Especimista escuchó la palabra muerte y se detuvo, se enclochó, se paró, se le, mire, a partir de ese momento dejó de ver todo lo demás. Entonces es lo que nos ocurre en la vida. Existe la posibilidad de que cosas extrañas ocurran, malas ocurran. Sin embargo, uno tiene que aprender a ver en Dios el cuadro completo. Bueno, existe la posibilidad de un despido y a partir de allí la persona, y si me despide y se olvidó de que Dios es bueno y de que posiblemente depende de lo que ocurra e independientemente de lo que ocurra, él tiene un plan contigo. Mire, una ruptura familiar inmediatamente, ahí nos detenemos. Y el pesimismo y nos olvidamos de que Dios tiene el poder de levantar, de hacer, de cambiar una pérdida, una historia difícil. Al final, al final podríamos centrarnos solo en aquello que para nosotros es negativo y olvidarnos del cuadro completo. ¿A qué me refiero? No es negar que lo negativo ocurra. Hoy estoy como con muchas palabras similares. No es negar que las cosas malas ocurran, pero tampoco es maximizarlo olvidando la esperanza que hay en Dios. Hay una frase muy linda que dice David en uno de los Salmos. Dice, oh Señor, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen no hay para él esperanza en Dios. Esta es la parte negativa. No obstante, continúa. Qué bueno que en medio de las circunstancias negativas que las hay, nadie las niega, podamos también no perder la esperanza y declarar las verdades de Dios y no meternos en modo pesimismo. Porque acá le pasa a Tomás. Él escucha la palabra muerte y a partir de ese momento solo se le ocurre decir, vamos a morir contigo. Parece muy valiente porque él está dispuesto ahí y si es de morir, muere. Pero se olvidó de todo lo demás. Ante noticias extrañas, ante situaciones que usted no comprende, ante escenarios económicos nacionales difíciles, ante aumentos de gasolina, mire, ante situaciones que son propias a nuestra cotidianeidad, usted y yo sigamos creyendo, sigamos confiando y no nos quedemos enclochados, pegados, solamente en la parte negativa de la historia. Miremos el cuadro completo, porque cuando uno mira el cuadro completo, uno tiene esperanza y tiene paz. Y Dios siempre muestra cuadros completos. Así que atentos, sin estar distraídos y sin ser pesimistas. Igual, igual ahora con elecciones, ¿verdad? He escuchado a mucha gente en medio de esto que estamos viviendo, pues decir cosas de todo tipo. Bueno, nosotros los creyentes, los que confiamos en Dios, no confiamos en un ser humano, no confiamos en personas. Que este mundo quien lo puede arreglar es el Señor y va a ir de mal en peor, dice la palabra. Así que nosotros no es que confiamos en una persona, confiamos en Jesucristo, confiamos en los valores de Dios, confiamos en que sea Dios quien elija, quien ponga. Pero es otro tema. Lo cierto es que cuidado con el pesimismo, cuidado con el pesimismo cuando tenemos a un Dios de esperanza. Y creo que más de uno que me está escuchando por ahí dice, ups, yo a veces soy un poco pesimista y me olvido del Dios que tengo. Cuidado. Ni distraídos, olvidándonos de lo que él está hablando, no prestando atención, ni pesimistas. Y la que todos conocemos, Tomás el incrédulo. Esa es la que más conocemos. Juan 20, 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Verso 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y en su mano, en su costado, yo no lo creeré, repuso Tomás. No solo era distraído, no solo era un poquitín pesimista, ahora no cree, pero este hombre es discípulo de Jesús. Perdón, don Tomás, pero él solo nos deja ver tres actitudes que no son tan buenas, pero de las cuales se pueden aprender. Y estoy convencido que luego las corrigió. Y claro, cuando vio a Jesús levantado en gloria, tuvo que haberlas corregido y claramente que lo hizo. Dice la Biblia, una semana más tarde, o sea, toda la semana no creyó. Todos los discípulos hablaban de la gloria, de cómo Jesús se les apareció, de lo que hizo, etc. Se hablaban de la muerte, la resurrección, que mire, todo el rumor se había esparcido, resucitó y los romanos no creían y por ahí sí creían. Y los mismos judíos, los intérpretes de la ley decían seguro, los discípulos se robaron el cuerpo. Todo lo que usted sabe que ocurrió en aquel momento. No obstante, pasó una semana, una semana con duda en su alma, una semana desconfiando, no creyendo. Y creo que a veces pudiéramos pasar nosotros temporadas malas interiores, donde la fe decae, donde la fe se quiebra, donde dejamos de creer por un ratico. Otra vez, porque le hacemos caso a las circunstancias y no a lo que sabemos. Cuando deberíamos hacerle caso a lo que sabemos de Dios, que es fiel, misericordioso, que levanta, que restaura, que cambia, que juzga. O sea, deberíamos anclarnos en lo que Dios ha dicho. Una semana más tarde, estaban de nuevo los discípulos en la casa y Tomás con ellos. Ahora sí, es que hace una semana atrás no estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Póngase a pensar usted en una escena así. Y estas son las palabras que dice, La paz sea con ustedes. Frase extraordinaria para nosotros hoy. Entonces, mira a Tomás y le dijo a Tomás Pon tu dedo acá y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe. Ya aquí sí hubo exhortación. Cuando estuvo distraído que le contaba que no estaba prestando atención hubo una declaratoria de Jesús que dijo, soy el camino, verdad y la vida. Cuando fue un poco pesimista Jesús no le dice nada. No sé si es que de verdad esta expresión de Tomás entiende cómo soy tan valiente que estoy dispuesto a morir contigo. Pero se olvidó de todo lo que dijo Jesús. Pero en esta Jesús le exhorta. Y como ya sabía lo que Tomás había dicho se les aparece y le dice haga lo que usted quería hacer y no sea incrédulo sino un hombre de fe. Y lo que sigue en realidad es bastante interesante porque Jesús le dice bueno Tomás en realidad exclama Señor mío y Dios mío. Creo que hasta ese momento Tomás lo conocía como maestro. Creo que hasta ese momento lo podía conocer como el maestro. Incluso puede que él sea el ungido de Dios el llamado de Dios posiblemente ahora hace una declaración en primera persona que es de prestarle cuidado. Dice Señor mío si me llamas Señor haz lo que te digo a partir de este momento caigo en cuenta que no es a cualquiera que tengo aquí al frente es al Señor. Dios mío le llama y esto es delicado llamar Dios a un ser humano era gravísimo para los judíos pero aquí cae en cuenta que está delante de la divinidad que está delante del Dios hecho hombre y le llama Señor mío y le llama Dios mío y lo permite Jesús porque es Señor y es Dios. Fue lo que le dijo luego a Felipe Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre Jesús es la imagen del Dios invisible Jesús vino a mostrar la imagen de Dios con su vida con sus acciones que termina Jesús diciendo tú porque me has visto crees benditos son los que creen sin verme ¿sabe quién es? usted y yo somos benditos dichosos dignos de doble honor benditos aquellos que sin haberme visto han creído bueno a todos nosotros en el nombre del Señor no se distraiga no sea pesimista no sea incrédulo por el contrario creamos en que Dios es lo suficientemente perfecto grande y santo lo suficientemente bueno o sea completamente bueno único para llevar adelante nuestras vidas en sus manos y nosotros hacer lo que nos mandó hacer el Señor a creer con todo el corazón y a vivirlo como tenemos nosotros que vivirlo ¿le parece? vamos a orar entonces y pues quisiera que usted pueda declararlo allí creo y esto es lo que creo pero ponga lo que usted cree ¿verdad? no se distraiga ¿no? sino por el contrario creo que es mi luz y mi salvación creo que Él es mi esperanza creo que Él es mi consuelo creo que Él me levantará con poder creo que Él es mi gloria quien levanta mi cabeza creo que Él sostiene este universo y mi vida en sus manos creo que mi familia está en su mente y en su corazón creo que el Señor volverá por mí creo que el Señor me levantará y levantará mi espíritu y mi alma creo que no tengo por qué vivir atrás y no adelante por cabeza y no por cola creo que el Señor Dios Todopoderoso es el dueño de mi vida de mi corazón y de mi familia Señor en el nombre de Jesús te damos gracias infinitas en esta mañana por tu amor se me metió acá yo mismo y no pude apagarlo ahora sí Señor en el nombre de Jesús te damos gracias y nos unimos para orar dándote gracias Señor porque nos enseñas Padre porque aún de Tomás y en estas tres aportes que hace hay lecciones para aprender no queremos vivir ni distraídos ni ser pesimistas ni incrédulos Señor queremos ser discípulos firmes y entendemos que este hombre pasó por algunas lecciones de su vida para forjar su carácter y luego se convirtió en el gran Tomás que tú usaste así nosotros hemos pasado por momentos de nuestras vidas Señor donde no lo hemos hecho bien donde no hemos honrado bien tu nombre donde hemos dudado posiblemente donde estamos distraídos pero hoy Señor así como Tomás queremos aprender las lecciones vivir para ti enfocados en tu amor creyendo Señor firmemente aunque no veamos las cosas creemos lo que tú has dicho y lo que tú has hecho en tu palabra Señor y que este mismo Dios que sostiene el universo nos sostiene también a nosotros gracias por la vida gracias por un día más de vida gracias por tu presencia gracias por tu cuidado gracias por tu amor incomparable gracias porque hoy Señor estamos en tus manos y tu misericordia nos sostiene gracias Señor amado porque eres bueno porque guardas nuestras familias porque nos libras de todo mal porque levantas nuestras cabezas nuestros corazones porque así Señor como levantaste a Lázaro como levantaste a Job como levantaste Señor a Pablo allá de aquel sufrimiento Señor perdido en alta mar así igualmente nos levantarás siempre rodearás nuestras vidas como con un escudo a nuestro favor y guiarás nuestros pasos y aunque andemos por valles delicados de sombra o de muerte como dice tu palabra no temeremos mal alguno oramos por toda la gente que está en alguna situación de enfermedad que se escribe aquí en este chat Señor toma control levántale sánale en el nombre de Jesús de Nazaret oramos por todos los que están sin trabajo o con una idea de cambiar de trabajo a una mejor oportunidad que tú Señor te glorifiques en sus vidas oramos por las situaciones familiares sin resolver que tú traigas solución a través de tu Espíritu Santo oramos para que toda tristeza toda angustia depresión soledad sea arrancada de las almas y tu gozo tu alegría y tu paz esté sobre las personas que hoy nos escuchan Señor oramos por los hijos por las hijas Señor para que les guardes en santidad para que ninguna falsa ideología llegue a sus corazones oramos por el próximo presidente de esta nación para que sea el temor de Dios quien gobierne a quien ha de estar en este en este puesto Señor y que quites todos los corruptos que arranques Señor de los ministerios de los diputados de cualquier entidad todos aquellos que quieran hacer el mal Señor hoy líbranos del mal líbranos del maligno y permítenos Señor crecer adorarte y amarte siempre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amados muchas gracias por todas las cosas que escriben que lindo de verdad Dios los bendiga a todos ustedes recuerden mañana estaremos otra vez 5.30 y este fin de semana el tema que se ha de compartir es este ojo cómo administrar mis bienes vamos a el tema vamos a cerrar la serie cómo administrar la vida hablando de la administración financiera entonces no falte el fin de semana le parece y terminamos acá Dios les bendiga que la paz del Señor esté con todos ustedes y que sea un maravilloso día el día de hoy bendiciones a todos que la paz nos vemos Gracias.